El alto funcionario del Gobierno Nacional entregó 57 motocicletas al Ejército Nacional para reforzar la seguridad en los departamentos del Cesar y La Guajira. El objetivo es dar más capacidad de movilidad y maniobra a las tropas de la 10ª Brigada Blindada que adelantan operaciones militares en la región. La entrega de estos vehículos fue presidida por Daniel Palacios, Ministro del Interior, el Mayor General Hélder Fernández Giraldo Bonilla, el Inspector del Ejército en representación del Comandante del Ejército Nacional, el Mayor General Hernán Bustamante, el Jefe del Servicio Nacional de Policía, el Brigadier General Néstor Enrique Caro Gutiérrez, el Comandante de la 10ª Brigada Blindada, el Gobernador del Cesar Andrés Mesa y demás autoridades locales. Para el Ejército Nacional que estarán al servicio de la 10ª Brigada aquí en el departamento del Cesar y nueve que irán a apoyar los esfuerzos del Ejército en el departamento de La Guajira. Con eso reiteramos nuestro compromiso para que en el departamento del Cesar, no solamente el proceso electoral transcurra con tranquilidad, sino que los delincuentes, los terroristas que pretendan afectar al departamento serán perseguidos y capturados. Tienen dos opciones, o se someten o serán neutralizados en operaciones militares y policiales. Estas motocicletas van a ser desplegadas en vías primarias y secundarias del Cesar y La Guajira con el objetivo de neutralizar cualquier intención criminal de grupos ilegales de atentar contra la población y sus recursos. Al final de la ceremonia se firmó el acta de inicio de obra de la base militar en Curumán y Cesar que fortalecerá las operaciones militares adelantadas en la zona. También se realizó una reunión de seguridad para revisar los avances de las medidas tomadas por el Gobierno Nacional y la Fuerza Pública en estos departamentos. ¡Gracias! 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 Me están pegando callos Me están pegando callos Por eso no me querías ¡Anda! ¡Ahí lo hice! ¡Arro!